la cómo están mis queridos amigos de vuelta y realty soy tu broker local en toda esta hermosa florida central rodolfo renwick y hoy es 25 de marzo del 2021 y estoy haciendo este vídeo como para darle seguimiento a lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario en todo el área del gran orlando todas estas ciudades que lo componen kisimi poinciana davenport windermere winter garden winter park si usted quiere comunicarse con nosotros nos puede llamar al 40 76 24 80 19 y con gusto pues le podemos dar una asesoría personalizada bien vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo con el precio de las casas el precio de las casas para todos pues los que nos siguen y personas que han visto en las redes se ha incrementado de una forma drástica se han visto incrementos en tan solo un año de hasta un 15 por ciento es decir si su casa costaba a comienzos de la pandemia antes de comenzar a la pandemia costaba a 100 mil dólares actualmente el precio de su casa podría estar en 115 mil dólares eso ha ocurrido dependiendo pues del mercado en el que se encuentre la casa pero lo cierto es que el precio de las casas se ha subido en toda la florida central y en muchas ciudades de los eeuu la razón lógicamente el enemigo que tenemos actualmente que se llama coronavirus todos hemos sido tocados por esta terrible situación y desde aquí mandamos pues nos unimos a todas las personas que han tenido duelo producto de esta enfermedad inclusive dentro de nuestra compañía hemos tenido familiares de nuestros agentes que lastimosamente fallecieron por la enfermedad y bueno nos unimos a todos y esperamos pues esa es la esperanza que tenemos nosotros acá y que estoy seguro que tiene toda la humanidad de que esta enfermedad sea controlada el coronavirus lógicamente pues al llegar trajo problemas a la economía y los gobiernos del mundo y específicamente el gobierno de los eeuu tuvo que actuar tuvo que tomar medidas para poder controlar esta crisis ahí nos damos cuenta pues de que la salud es lo más importante de lo que podemos gozar nosotros los seres humanos llegó una enfermedad llegó un virus afecta la salud de las personas y todo se paró al pararse la economía lógicamente pues que se creó un gran desempleo en los eeuu y a nivel mundial este desempleo tuvo que ser paliado de alguna manera por los gobiernos aquí en los eeuu se ayudó pues y se sigue ayudando a las personas que lastimosamente perdieron sus trabajos producto del coronavirus pero lógicamente que hubo un gran desempleo y a pesar de que ha ido bajando las cifras han sido bastante elevadas qué más ha hecho el gobierno de los eeuu para poder aminorar todos los efectos negativos que ha tenido el coronavirus ha tenido que imprimir dinero ha tenido que imprimir dinero inorgánico así como se imprime prácticamente en una maquinita en un printer el la reserva federal lo ha tenido que hacer y de verdad que se han hecho grandes impresiones de dinero muy grandes que prácticamente no se habían visto en el 2020 se hicieron muchísimo se hizo una gran impresión de dinero y en el 2021 se espera que entre más dinero inorgánico a la a la a la economía cuando entran grandes cantidades de dinero a la economía se produce inflación porque porque bueno porque hay una masa monetaria muy grande en las manos pues de la población y las personas que hacen con ese dinero lo empiezan a gastar los productos empiezan a escasear y los que fabrican los productos tienen que incrementar los precios para poder controlar esta alta demanda producto pues de las grandes cantidades de dinero que hay y eso si le sumamos que el aparato productivo también ha disminuido producto del coronavirus entonces encontramos pues de que no hay una gran oferta de producto esto se explica simplemente con la ley de la oferta y la demanda y eso lo tenemos que entender todos los que están interesados en conocer qué es lo que ocurre con el mercado inmobiliario porque es la manera pues más fácil de entender cómo suben y bajan los precios no solamente de las propiedades sino de todo supongamos que estamos en un mercado y en ese mercado en la mayoría de las personas que van a ese mercado los vendedores venden papas supongamos que en todos los puestos venden papas si si eso llegara a pasar que van a tener que hacer los vendedores de papas de ese mercado bueno van a tener que empezar a bajar el precio de la papa porque hay una gran oferta de papas en el mercado igualmente ocurre con cualquier elemento que usted quiera estudiar en la economía actualmente no hay una oferta de casas disponible en el mercado por qué razón por muchísimas una de las principales razones pues de que la oferta de casas haya disminuido desde comienzos de la pandemia hasta el día de hoy es que las tasas de interés han estado muy bajas si usted le da unas tasas de interés baja a la población que van a ser los ciudadanos las personas que viven en ese país en esa localidad al tener tasas tan bajas van a aprovecharse pues del de este bajón y van a comprar casas porque eso es lo que está ocurriendo las tasas de interés han estado bajas y entonces las personas han decidido bueno ahora como el dinero me sale más barato yo voy a utilizar ese préstamo que me están dando a una tasa baja para comprar mi casa que anteriormente se me hacía más dificultoso porque por supuesto que al tener una tasa más elevada vas a tener un pago mensual más elevado el gobierno de los eeuu decidió a cuando comenzó la pandemia comenzó la pandemia a dar incentivos y los incentivos que dieron fue el de bajar la tasa de interés hemos tenido clientes que han tenido que han cerrado sus casas con tasas de 2,5 por ciento 235 2.25 y si nos remontamos al comienzo de la pandemia a las tasas de interés estaban alrededor del 5 por ciento no todo depende del credit score de la persona o sea eso hizo que una gran masa de compradores desde marzo del 2020 hasta diciembre del 2020 empezarán a adquirir préstamos y comprar sus casas si muchas personas salen al mercado a comprar las casas que están de inventario lógicamente que esos inventarios empiezan a reducirse y eso fue lo que ocurrió actualmente no tenemos una oferta de casas disponibles en el mercado inmobiliario si usted a eso le agrega el ingrediente de que los productores de casa los builders las constructoras tuvieron que también parar cuando comenzó la pandemia lógicamente puede haber un mandato federal separaron los trabajos por prácticamente dos meses aquí en la florida central entonces ellos dejaron de producir casas ya hay menos entonces oferta y si sumamos a eso que los materiales de construcción también empezaron a escasear porque las fábricas que producen los materiales de construcción también pararon producto pues de la pandemia entonces nos conseguimos con esta con esta súper bomba de que lógicamente no van a haber casas disponibles la oferta va a disminuir los productores no tienen materiales para hacer las casas todo eso hizo pues de que el producto que estamos hablando en este momento que son las casas escasearan y lógicamente los builders tuvieron que empezar a aumentar sus precios para poder controlar pues está esta demanda excesiva que estaban teniendo hay builders que cada cuatro ventas incrementaron el precio de las casas después lo empezaron a hacer cada tres ventas después lo empezaron a hacer cada dos ventas empezaron a subir el precio de las casas después de una venta aumentaban el precio y llegó un momento en el que estamos prácticamente ahorita en el que muchos builders no están vendiendo las casas o sea no tienen casas disponibles para la venta en este momento porque porque están esperando a ver qué es lo que ocurre con el mercado lógicamente que si hay una vorágine de compradores en ese momento tratando de comprar casas y no hay casas se genera una desesperación en la población que tiene un préstamo aprobado y va a buscar caminos pues para poder comprar la casa que estaba buscando ahora si analizamos desde el punto de vista de las casas de reventa o sea las casas de rizel si usted está en su casa en estos momentos y usted había pensado en venderla lógicamente que con la pandemia usted a lo mejor dice no no es el mejor momento venderla ahorita porque yo no quiero que entren personas a mi casa a ver la casa y que me puedan contaminar adicionalmente yo no sé qué va a pasar con la economía y muchos vendedores de casa que al comienzo de la pandemia habían pensado en vender su casa lógicamente que decidieron no venderla qué ocurre con esto que bueno no la no tenemos una oferta de casas no vamos a tener una oferta de casas disponible para todos estos compradores de casas que se están aprovechando de las tasas de intereses bajas de las que estamos gozando ahorita en nuestra economía en los eeuu quiero aclarar que ya la tasa ha empezado a subir un poquito más todavía sigue baja créanme pero ya se muestra pues de que hay una tendencia a que empiece a subir eso va a ayudar a controlar un poco él está estos compradores de casa que están tratando de comprar casa porque alimentar el interés algunas personas ya no van a poder calificar para comprar ciertas casas y van a tener que bajar el precio de la casa y eso va a acomodar de alguna manera pues la oferta disponible otra cosa que es importante y que ha sido parte de la economía de los eeuu aquí se dio una moratoria al pago de las hipotecas que prácticamente se extendió hasta junio del 2021 eso cuando lleguemos a junio del 2021 van a pasar 18 meses desde que se dio esa 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 moratoria a que las personas a que los dueños de casa dejarán de pagar sus casas bueno porque estaban afectados por el tema del coronavirus comienza el coronavirus y el gobierno dice bueno yo no voy a tener ahora tengo que tomar una medida para que los dueños de casa que se han visto afectados y no tienen trabajo no lo no vayan a actuar los bancos en contra de ellos y les vayan a quitar las casas entonces se dio como una especie de moratoria vamos a llamarlo así de permiso en el cual una gran cantidad de personas cerca de yo estimo que más de tres millones de dueños de casa aplicaron a esta a esto que se llama en inglés forbearance que es la moratoria hipoteca hipotecaria y que se traduce simplemente en que se les permite a los dueños de casa que no paguen su casa hasta cierto período actualmente va a llegar ese período de 18 meses cuando ese período finalice se estima pues de que muchas personas 25 por ciento si queremos ser un poquito bueno acertar de acuerdo a las cifras que están en la economía un 25 por ciento de esta población no va a poder pagar sus casas porque no ingresó a sus puestos de trabajo o por muchísimas razones entonces estas casas van a venir al mercado producto puede los embargos que van a ser los bancos eso va a aumentar también la oferta de casas no quiero decir que con esto el precio de las casas vaya a bajar para nada la tendencia al precio de las casas actualmente en los eeuu sobre todo aquí en la florida central es alcista los precios han ido subiendo por todas las razones que he mencionado anteriormente yo sé que un poco confuso en tratar de entender cómo en una crisis sanitaria como la que tenemos en la que estamos afectados por el coronavirus es increíble pensar de que el precio de las casas haya aumentado es increíble también pensar que la bolsa de valores pues esté en uno de sus máximos en estos momentos cuando hay muchas empresas que ni siquiera están produciendo es confuso para todos nadie se esperaba esta crisis sanitaria es para todos una situación inédita que estamos afrontando y que tenemos que aprender a surfear para poder salir adelante si usted quiere más y más información si usted quiere tener una cita personalizada si quiere que le ayudemos a comprar su casa en estos momentos en que es tan difícil comprar una casa porque no hay casa en el mercado hay muy pocas casas llámenos a vuelta y realty al 407 6 24 80 19 nuestras consultas son totalmente gratis damos seminarios de primeros compradores para orientar a las personas a que compren su casa muchísimas gracias por su atención agradecemos de todo corazón que nos sigan en las redes y que dios los bendiga hasta luego y que tenga una feliz tarde un feliz día una feliz noche dependiendo del lugar y en el momento en que nos vea bye